¡Oye! Veo que piensas salvar el día con tu amiga, la doctora Sloane. Parte de mí se siente tranquila, pero la otra... La verdad, teme mucho por ti. No confío en Sloane. Presta atención. Cuídate mucho. Y no cuentes con ella para hacerlo. Y otra cosa más. En esa nave podría haber algo de lo que ni siquiera Sloane esté al tanto. Caigas en una espiral de pánico, pero... Puede haber muchas cosas malas en el mundo. Esto podría ser muy fácil. Amigos, hace un par de minutos, como pudieron escuchar, salió el primer teaser trailer para el evento final de Fortnite. La verdad es que no nos deja ver mucho, Pero también lo poquito que nos deja ver es demasiado interesante. Así que quiero saber aquí abajo, en los comentarios, qué les parece todo esto. La verdad es que desde que lo escuché se me hizo una locura. Y de verdad estoy tan emocionado por todo lo que va a estar llegando. Así que quiero saber tu emoción también aquí abajo, en los comentarios. Adiós.